Hola, muy buenas a todos amigos de Aploide, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os voy a enseñar esta magnífica aplicación, se llama MyScript Calculator, y gracias a ella podremos realizar un gran número de operaciones matemáticas que podremos dibujar con nuestro dedo. Esta aplicación está disponible para Android e iOS de forma gratuita, podremos descargarla en la descripción, y gracias a ella podremos realizar sumas, rectas, multiplicaciones, divisiones, raíces, potencias, tangentes, cosenos... MyScript Calculator nos ofrece una interfaz muy sencilla, simplemente vamos a dibujar los números, si nos equivocamos podremos escribir otro número encima de ese número, o podremos borrar lo que queramos tachándolo. Es una aplicación que me hubiese venido muy bien en las matemáticas de primero de bachillerato, ya que eran operaciones de este estilo, podrías haberla hecho en segundos, pero bueno, me ando un poco atrás de mi pasado, yo os recomiendo a toda esta aplicación, si tenéis problemas con las matemáticas y tal, porque es una aplicación muy intuitiva. Yo me voy a ir despidiendo, os invito a todos a que la descarguéis, o si os ha gustado me podéis dejar un like. Como ya os he dicho, tenéis los enlaces en la descripción. Y bueno, yo me despido, un saludo a todos, y nos vemos en Aploide. ¡Hasta otra, amigos!